15 de agosto, en directo, a las 6 de la tarde, por Teleelch, porque somos de Elche, con el patrocinio del Ayuntamiento de Elche. La charanga volvió a llenar de alegría y color las calles de Elche, con un multitudinario desfile en el que participaron cerca de 1.600 personas. La coreografía, los trajes artesanales, las imitaciones y la música se mezclaron con la crítica y la sátira. La crisis fue el tema estrella de cada una de las comisiones. No faltaron las críticas a la política local, autonómica y nacional. La unión de festés del Camp de Elche participó por segundo año consecutivo en la charanga, y vestidos de insectos y plantas hicieron las delicias del público con su coreografía. Y tras ellos, las 17 comisiones de los barrios, que participaron en el concurso donde se premiaba la originalidad de los trajes y la crítica. La venida de novela con la Eurovisión ganó la charanga con su crítica al cambio del euro, que unieron con los cantantes españoles que han participado en el Festival Europeo de la Canción, con una coreografía para cada imitación. El parque de Valencia, vestidos de tomates en alusión al programa de prensa rosa aquí y tomate, también destacaron por las 160 personas que desfilaron a ritmo de la canción del programa. En dos carrozas representaron el camerino de los famosos y el plato de televisión, donde no faltaron las imitaciones de los presentadores. Con ello saltaron con el segundo puesto en el concurso. La crítica a los políticos se vio representada en el desfile de la comisión Diagonal Parque, ganadora del tercer puesto de la charanga. Con el lema Indiana Z.P. Jones, en busca de la estabilidad perdida, hicieron una crítica a la crisis económica. También hubo críticas a la comida basura, a los intermediarios agrícolas y a las carencias sanitarias. Además, coincidieron hasta dos comisiones en reivindicar los juegos y canciones tradicionales. En definitiva, muchas risas y humor en un desfile multitudinario donde no faltaron los regalos y bebidas que las comisiones repartieron entre el numeroso público que abarrotó las calles de Elche.